Bueno, no sé si lo escucháis, pero están aquí cazando alrededor del santuario, a pesar de que la Generalitat ayer lanzó un comunicado diciendo que tanto hoy sábado como mañana domingo quedaba prohibida la caza de senglar, de jabalíes. Pero lo que pasa con esta gente es que sacan en los municipios batidas especiales argumentando que hay sobrepoblación y pueden cazar aunque se prohíba o aunque estemos fuera de temporada de caza. Las ansias por matar de esta gente que van por el monte con armas y que no solamente matan a los animales que viven en el monte, sino que también matan a los perros de las personas que van paseando con ellos por el monte, a ciclistas, hace una semana un hombre que estaba cogiendo piña y un largo etcétera. Y no pasa nada, pero no pasa nada porque nosotros tenemos la culpa, porque estamos en el sofá sentados y lo único que sabemos es quejarnos de los cazadores, pero no hacemos nada. Así que como no hacemos nada y los políticos se aprovechan de eso mismo, tenemos que aprovechar nosotros ahora que vamos a lanzar varias organizaciones esta tarde, a las 6 de la tarde. Una campaña donde todos juntos a la misma hora con un hashtag que es mi voto al que prohíba la caza, todas a las 6 de la tarde en Twitter tendremos que subir fotografías, vídeos, como bombardear el Twitter de tweets con ese hashtag para ver si conseguimos que se haga Trendy Topping, puedan salir las noticias, que se genere debate y que ahora que en Cataluña estamos en elecciones, que será la semana que viene, se pueda hablar de este tema, del tema de la caza. O sea, que justamente la semana pasada hice una encuesta en mi Instagram de prohibir la caza y ganó el 97% diciendo que sí a prohibir la caza. Pero sin embargo, en estas elecciones en Cataluña no se ha hablado absolutamente de nada sobre derechos animales. Y todo esto pasa por culpa nuestra, no lo estamos dejando pasar y yo mi voto y me comprometo y así lo digo, sea el partido que sea, mi voto irá para el partido que se comprometa a prohibir la caza. Porque somos muchos los que estamos deseando que se prohíba este acto tan cruel, que no hace falta definirlo más, ¿no? Porque una persona que se divierte matando, en fin, pues animamos a todos a que esta tarde a las 6 de la tarde, si no tienes un Twitter, te lo abres en un momentito, que es rápido, y esta tarde todos a inundar Twitter con ese hashtag. Mi voto al que prohíba la caza.